Bienvenidos a la acogedora Aula 22. Evidentemente no tuvimos en cuenta que esto podía llegar a pasar, pero bueno, pasó. Por lo menos frío no nos va a dar. Bueno, vamos a inaugurar este bloque con una charla de Gustavo y Andrés. Voy a dejar que se presenten ellos para yo no hacer un papelón. Bueno, acerca de Docker, que es una tecnología que creo que se viene bastante fuerte. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Gustavo Bray. Vengo por ahí laburando en lo que es sistemas de 15 años. Doy clases en la UTN, en la materia de arquitectura de Haití, hace 10, 11 años. Y actualmente estoy trabajando en un rol distinto, que es un poco lo que me llevó también a esto. Venía más del lado de arquitectura y de desarrollo. Yo estoy como gerente de tecnología en PAMI. Y digamos que venimos a contar una tecnología para que vean de qué se trata, pero también contar qué es lo que nos pasó implementándola, tanto en PAMI como en otro proyecto que estamos trabajando en conjunto con Andrés. Así que dejo con Andrés. Buen día a todos. Yo no soy gerente, o sea, no puedo presentar de esa manera. Pero, bueno, estoy en la industria hace 10 años más o menos. O sea, roles técnicos de liderazgo, desarrollo. Y, bueno, este año empecé a arrancar, arranqué a trabajar con Gustavo en PAMI. Y con Docker en particular, que, bueno, es una tecnología bastante reciente. No sé si aún nos conocerán, pero el último año es donde hubo los grandes cambios. Y como toda tecnología nueva, bueno, nos chocamos a la pared varias veces. Pero, bueno, queríamos venir a contarles un poco la experiencia que tuvimos. La verdad, cómo arrancamos esta charla era, primero, queríamos hacer un workshop. O está bueno, estos temas son bien prácticos. Pero, bueno, la idea, o sea, este enfoque que le terminamos dando es una charla introductoria, apuntada a desarrolladores. Y una pequeña demo, como para que vean algo funcionando. Y con un enfoque también sobre DevOps. Bueno, yo voy a arrancar con esta parte introductoria, para que vayan conociendo los conceptos. Y Gustavo se va a encargar más la parte de DevOps por el final. Primero, para tener una idea, ¿alguno que no haya escuchado nada de Docker? Ah, perfecto. Está bien, igual. No, perfecto. Estábamos considerando hablar ya de conceptos. Y cuando lo vean funcionando, se van a dar cuenta un poco que, o sea, qué problemas resuelve. Y un poco es lo que, o sea, les cuento que es como me sirvió a mí. Que probablemente les pueda servir a ustedes también. Así que, bueno, primero, o sea, queremos plantear esta problemática. Que seguramente la hayan tenido ustedes. Bueno, en los casos, por ejemplo, que están trabajando en varios proyectos. O tiene un ambiente de desarrollo bastante complejo. A veces no es tan fácil el setup inicial. O sea, puede llegar a tardar un día, problemas. O sea, que alguien te lo explique porque no está automatizado. O sea, o tenés que trabajar en una versión de MySQL que no está soportada en el Linux. O no hay Windows que tienen. Y, bueno, un poco, o sea, dado esta problemática, como decía ahí, bueno, sistemas operativos distintos. Gente que tiene Windows, gente que tiene Linux. Mac. Y lo que recién les comentaba, bueno, tenés que instalar una versión de MySQL específica del proyecto. O una versión de Mongo, lo que sea. Una Apache en particular. Y después, bueno, lo que son configuraciones propias del proyecto. O sea, cómo se trasladan ese tipo de cosas al setup del ambiente. Así que, bueno, quería comentar un poquito, bueno, hasta ahora qué se hacía. Porque algún tipo de soluciones hay. A ver, bueno, por ahí, a ver, un caso más avanzado es tener una virtual machine. Que se la pasa entre un developer u otro. Pero, bueno, eso es generalmente más pesado. Tienes que tener una máquina potente, buena RAM. No es lo ideal. Y después, bueno, el resto de los casos los menciono como para que... O sea, son más que nada soluciones parciales. Si trabajaron, bueno, acá en Node o Ruby, conocerán los version managers que te permiten instalar varias versiones de los intérpretes. Que, entre todo, bueno, te solucionan esa parte. No es algo malo. Pero ahora vamos a ver Docker. O sea, por ejemplo, ya hablando de bases de datos. Bueno, no tenés version managers de este estilo. O Vagrant, que en definitiva usa, no sé si alguno usó Vagrant. Pero te permite también especificar lo que es un ambiente. Generalmente también levanta una virtual machine. Pero terminás casi con el mismo problema que lo decía arriba. O sea, es algo más pesado que ya tenés que consumir. Necesitas otro tipo de recursos en la máquina. Así que, bueno, dado este contexto, les voy a mostrar un poquito una demo. A ver, esperemos que ande todo bien. Como les decía recién, el ejemplo que... A ver, ¿se ven bien desde atrás? Bueno, les cuento un poquito el caso. Es una aplicación Node. Ahí les muestro que se conecta a la base de datos. Yo lo que les quiero mostrar es lo sencillo que es levantar un MySQL de una versión particular, cambiarlo. No, no hay mucha magia acá. Ahora les muestro. Es una aplicación en Node.js con Express. Se conecta a un MySQL. Lo que vamos a hacer ahora es, con Docker, levantar, en este caso, un content... O sea, después les voy a explicar bien los conceptos de Docker, no quiero entrar en detalle ahora. Pero voy a levantar un intérprete de Node.js 0.10, después un MySQL 5.5, 1.5.6, para que vean la facilidad que es cambiar entre uno y otro. Y después, bueno, les voy a mostrar otras tecnologías para que vean también... Levantar un Apache con PHP. Y algo de Java también tenemos. Bueno, vamos a... Les comento rápidamente, sin entrar en detalle. Yo acá estoy levantando. Voy a levantar un Docker, como les decía, viendo donde está ahí pintado la versión 0.10 de Node, con el script que tengo acá en este directorio. Bueno, voy a poner algo más para mencionar. Como es una aplicación web, bueno, la aplicación va a estar expuesta en el puesto 5.000. Y, bueno, primero levanto la base de datos, así ven que levanto la parte web. Ahí está. Bueno, vamos al explorador. Como para que vayan viendo, los que no escuchan hablar de Docker, la verdad me veo como si puede ser como una especie de máquina virtual. Sí. Super lightweight. Super, exacto. Super chiquita. Vieron cómo levantó, lo rápido que levantó. Exacto. Esto recién, o sea, fueron los segundos. O sea, no tiene el startup de una virtual machine. No tiene que debutar en un sistema operativo. Solo levanta lo que son las librerías propias del... En este caso, el intérprete de la virtual machine de Node.js. Bueno, vamos al teleportos 5.000. Bueno, les decía, levantó la aplicación, tira el error, o sea, de la conexión a la base de datos. Y ahora les muestro cómo levantar un MySQL. En este caso, vamos a abrir otra. Les voy mostrando rápidamente algunos conceptos. O sea, yo puedo ver los containers que están levantados. En este caso, ven que es el que levanté recién. Dice cuándo se creó, bueno, el puerto contra el que está levantado. Ahora vamos a levantar, por ejemplo, un MySQL 5.5. Vieron, o sea, si ustedes tienen que usar un 5.5, pueden estar en una versión de Linux nueva. Tiene la 5.6. No sé si enfrentamos a ese problema, pero bueno, revertir los paquetes en un Linux no es muy fácil. Tener en simultáneo versiones tampoco. Así que les muestro acá. O sea, lo que estoy levantando es un MySQL 5.5. Luego estoy levantando el puerto 6.000. Voy a una password por defecto. Y entonces les voy a mostrar. Esto generalmente podría correr de manera, o sea, en background. Pero se los muestro cómo levanta. Vengo que ya levanta el MySQL y está esperando conexiones ahora. Viene acá, ahí abajo me la versión. Bueno, y ahora yo refresco. Y la aplicación básicamente muestra la versión para que vean este cambio. Bueno, ahora vamos a hacer algo sencillo, que es, voy a mi aplicación. Perdón, perdón. Voy a levantar otro. Vamos a levantar un MySQL 6.6. 6. Que es lo mismo. O sea, yo tenía el puerto 6.000, este tiene el puerto 6.001. Ah, este, bueno, perdón. Este lo levanté en background. Así que ya, este proceso está corriendo en background. Pero yo lo puedo ver. Que está, ahí está, ven el log. Que ya quedó, ya quedó escuchando. Vamos a ver esto. Apuntamos el puerto 6.001. Y ahora lo que tengo que hacer, les muestro de nuevo qué está corriendo en este momento. Tenemos la aplicación Node.js, el MySQL 5.5 y el 5.6. Y acá están los puertos que está escuchando a cada uno. Bueno, o sea, ven la facilidad que es levantar uno u otro. Y bueno, lo que vamos a hacer. Apuntamos el 6.001 y vamos a reiniciar esta aplicación. Ven los puertos bastante sencillos. Le digo que me reinicia esta aplicación. Y ahí está. Ahí vamos a browser y ya tomó el cambio. En este caso es bastante sencillo lo que es el restart de la aplicación. Y para que vean también otros casos, no voy a entrar en mucho más detalle, pero por ejemplo la aplicación PHP. En este caso ya es más complejo. Hay que levantar un Apache, pero en definitiva no es más que levantar un container distinto que un Apache que tenga ya PHP. Después les voy a explicar cómo todas las tecnologías están soportadas. Pero bueno, vamos a levantar esto. En este caso, y esto lo levanté en el puerto 7000. Ahí está, ¿vieron? O sea, es la Apache en el PHP Info para que vean nada más que levanta. Y esto mismo lo podría hacer con Java, cualquier tecnología. Después les voy a comentar un poquito más. Si levantaron cuatro containers, no se arrastra para nada. A repasar de nuevo. Sume recursos, muy pocos recursos. Esto lo que está levantando son un proceso o los procesos que necesite cada uno de estos containers. Pero no es, o sea, es un proceso más dentro de lo que es Linux. Vieron la velocidad en la que levanta. Y bueno, hice un cambio, reinicie. O sea, eso es bastante sencillo. La demo, bueno, quería que vos nos vean ese tipo de facilidad. A mí fue una de las cosas que más me sirvió de Docker. Concretamente, no sé, con Postgre era muy complicado a veces instalar versiones específicas con ciertos módulos y empezar a usar algo como Docker. Incluso para probar. Probar una tecnología, vos te bajás un... Ahora después vamos a ver más en detalle, pero son imágenes que son reales de las tecnologías. Y, o sea, acá ya estaban descargadas. Si no, lo que tendrán a esperar es que se descargue. Pero después lo que es crear distintas instancias es tan rápido como vieron recién. Bueno, dado esto, bueno, ¿qué es Docker entonces? La plataforma para construcción, distribución y ejecución de aplicaciones. Te gasto esta facilidad de... Recién no vimos, o sea, vimos la parte más que nada de ejecución de aplicaciones. Que es por ahí lo que más van a... O sea, van a ver ustedes como desarrolladores. Pero después uno puede armar cosas específicas de un entorno, de una aplicación que en la que trabajen. Ahora, más que nada es algo genérico esto. Un poco para hablar ya un poco más en detalle de qué tecnologías usa. Esto es algo específicamente de Linux. O sea, es un cliente servidor. El servidor es específicamente Linux, usa estas dos tecnologías. No soy especialista en esto, pero la idea es que te deja crear procesos aislados y poder medir los recursos que usan. O sea, uno podría tener una máquina compartida, o sea, un cierto servidor en particular, o sea, un cierto Apache. Le dedico, bueno, tanto porcentaje de CPU, tanta memoria. Que, bueno, en virtual machine se suele usar mucho. Acá también tiene esas facilidades. Y por eso son estas tecnologías que están hace un tiempo en Linux. Pero, bueno, Docker le dio una vuelta. ¿Docker lo que dice en eso es que hicieron un planning? O sea, tipo, unieron, a mano de clic, automatizaron para utilizar ya las tecnologías que existían en Linux. Que venían creciendo ya. Entonces, hicieron, bueno, con algo rápido, con dos comandos rápidos, con dos aplicaciones rápidas, hacer, o aislar un proceso y dedicarle recursos. Y lo lograron con librería, no con un sistema operativo nuevo, con una máquina virtual. Exacto. Son un conjunto de herramientas. Yo les mostré el línea de comandos, después hay cosas gráficas. Pero, básicamente, simplificaron el acceso a este tipo de tecnologías. Y, bueno, esto un poco es una analogía del, o sea, lo que vieron recién. O sea, Docker es una manera de empaquetar una aplicación de una manera estándar. Para después distribuirlo de manera fácil en ambientes de desarrollo o en ambientes productivos también. Exacto. Los containers. Los containers para. Los containers grandes que van en los barcos. O sea, esto un poco te hace esa analogía. La manera de distribuir antes, cada una tenía una manera distinta. El tamaño distinto. Exacto. Es más costoso. Totalmente. Con todos los problemas que implica eso. Y pasando a Docker, ya se estandariza la manera de distribuir. O sea, hablando de contenedores. Todos los dispositivos que distribuyen hablan de una misma lengua. Exacto. Exacto. O sea, no hay que, a ver. Vieron el problema típico de pasar algo a producción, que por ahí anda en un ambiente particular y en el otro no, por diferentes configuraciones, sistema operativo distinto incluso. Bueno, esto te ayuda un poco a eso. Y bueno, ya que hablamos antes de Virtual Machines, para que vean claramente la diferencia, es ese overhead que tiene, de que es, o sea, al reservar los recursos, uno bootea en Virtual Machines, ya tiene, se come, no sé, los antiguas que le hayas dedicado. Y tiene que bootear también. Acá es solo iniciar el proceso que uno está necesitando. Como ven, o sea, está el sistema operativo, está Docker, que es la parte del servidor, y después ya lo que uno vaya ejecutando. Si uno se fija incluso en los procesos del sistema operativo, los va a ver. A diferencia, bueno, allá justamente el sistema operativo que bootea. ¿Es el recurso que consume esto solo? Sí. ¿Mito más que este? Totalmente, sí, sí, sí. Así que, bueno. Bueno, ahora vamos a entrar en un poquito más en detalle, que es Docker, y cómo un poco también fue evolucionando la plataforma. Porque esto salió, no sé, en el 2003 se creo que arrancó. Mata tecnología, por ahí revolucionaria, pero todavía le faltaba un poquito de forma. Y cuando las empresas grandes se empezaron a meter, justamente empezaron más temas de clustering. Pero bueno, acá vamos a presentar un poco cómo fue la evolución esa. Pero el primer paso justamente era definir estos contenedores. Es la aplicación viva que está corriendo. Una imagen es, como yo les decía recién, por ejemplo, yo necesitaba un Apache con PHP 5.5. Esa es la imagen que es algo estático. Y yo la instancio después en contenedores, que son procesos que están corriendo en la máquina. Pues estos son conceptos básicos. Volúmenes, después más relacionados, yo puedo asociar de la máquina que está el Docker, puedo como un directorio que esté, o sea, que esté visible para lectura y escritura por el contenedor. Por ejemplo, en este caso, yo levanté un script de Node.js o el php.info ese. También le digo que, bueno, tome ese volumen de ese directorio con esos archivos y me lo levante en el contenedor que estoy iniciando. Después, el segundo paso ya era, bueno, cómo estas imágenes que les acabo de decir, cómo las distribuimos. Y acá empieza el concepto ya de registros, o el hub. Que ustedes, o sea, van a Docker, hay un repositorio central donde pueden buscar estas tecnologías. Y de hecho, hay muchas que son comunitarias. Las que son, las tecnologías generalmente son oficiales, pero después, o sea, uno puede subir de manera pública cualquier tipo de imagen. Esto más que nada apunta a lo que es la distribución. Uno incluso, o sea, en su empresa podría tener un repositorio privado. Si no querés compartir eso, como se pueden imaginar, el registro de Docker también es un container, o sea, una imagen que uno puede bajar e instanciar. Después, bueno, yo les comenté que esto era específicamente de Linux. Bueno, ¿qué pasa con Windows y Mac? Bueno, justamente acá tengo una Mac y estaba funcionando. Docker Machines justamente es, como es algo cliente-servidor, el cliente puede estar en cualquier plataforma, no hay problema, pero el servidor tiene que estar sí o sí en un Linux. Para simplificar esto, lo que hicieron es, como decía, tanto Mac y Windows, es, termina levantando una virtual machine chiquitita en el fondo, con VirtualBox en este caso, y después ya con el cliente de Docker, como vieron recién, de línea de comando, me conecto a eso. Yo podría estar manejando incluso una máquina, o sea, un servidor que está en red, o podría tener varias virtuales, o sea, varias instancias en mi máquina. Por eso Docker Machines se empacará un poquito más, más que nada de eso. ¿Qué es lo siguiente? Antes, según la radio, usó Bluetooth Docker. Sí. Bueno, como le decía, que nos chocamos con varios problemas. Antes, lo que era Mac o Windows era muy difícil. O sea, estaba un poco en desarrollo, se podían probar ciertas cosas, pero había muchas limitantes. Incluso creo que en el Windows Server están trabajando en que soporte nativamente Docker. No sé en cómo estará eso, pero sé que estaban trabajando. Pasa a la siguiente. Después, bueno, yo acá les mostré un caso muy sencillo, que era un web server y un MySQL. Pero en el caso de que yo tenga varios componentes, lo que existe es, se llama Docker Compose, donde uno define todos los contenedores de mi ambiente. Por ejemplo, el web server, el MySQL, por ahí tengo un Elasticsearch, lo que sea. Y cómo se, o sea, las dependencias entre uno y otro. Es básicamente un archivo, un YAML, donde describo qué quiero y cómo se conectan entre sí. Y con un comando solo me levanta después todos los tres containers o los que sean. Son herramientas para facilitar ese tipo de cosas. Bueno, no hablamos nada de clustering. Ya después, cuando empezamos a trabajar en varias máquinas, hay otro tipo de conceptos que empiezan. Docker Swarm es el oficial de Docker. Pero hay otro tipo de herramientas porque en sí Docker tiene una API. Después se pueden construir muchas cosas arriba. Así que ya de la comunidad. Bueno, una de las más famosas para el clustering, que no sé si la escucharon, es Kubernetes, que es la de Google. Pero apunta más o menos a la misma, que es el manejar containers. O sea, por ejemplo, cuando yo te quiero alta disponibilidad, le digo, bueno, este web server replicámelo en todo este clúster que yo tengo. O, por ejemplo, si tengo un web server y una base de datos. O sea, no quiero que estén en el mismo server, le digo, bueno, estos dos containers no quiero que estén juntos. Ese tipo de cosas más que nada, ya pensando algo productivo, algo con clúster. Bueno, acá vamos a tener la parte introductoria. Ahora les dejo con Gustavo, que les va a comentar un poquito los beneficios y un poco terminando con la parte de DevOps. Bueno, como vieron, es como, para hacerlo fácil, es como una especie de mini virtual machine. Entonces, ¿por qué? Para mí, o sea, personalmente es una tecnología que va a revolucionar realmente cómo trabajan todos. Porque es algo totalmente, creo, no vas a codear solo en desarrollo o solo en infraestructura. Les cuento que, por lo menos en la infraestructura que trabajamos con Andrés, es una infraestructura enorme. Hay mil máquinas virtuales. Esas máquinas virtuales sirven a miles, a cientos de aplicaciones que están todo el tiempo pasando nuevas versiones en producción y más de una vez por día. Entonces, cuando nos vimos con esa problemática de decir, che, ¿qué pasa? Que siempre tenemos problemas en los despliegues, errores. Empezamos a saber, bueno, ¿de qué manera fomentamos el uso de que desde un mismo código se pueda desplegar al mismo lugar? Bueno, empezamos a trabajar en un montón de herramientas que lo que nos pasó es que empezamos a hacer una infraestructura sumamente flexible que permitía recrear entornos y que cada versión de una nueva aplicación se borrara la máquina virtual y se creara de cero por una versión nueva. En vez de bajar, hacer el land deploy y hacer un deploy, dijimos, no, borremos toda la máquina virtual y hagámoslo de cero. Y ahí empezamos a tener el problema de que hacer eso te puede consumir unos 20 minutos. Es un montón para un deploy borrar una máquina virtual. Es muy seguro. Pero, ¿qué pasó? Cuando vino Docker, lo que vimos es, para esto, no es solo bueno para lo que es el mundo de infraestructura, pues ya lo pueden ver rápidamente, pero sí para el lado de desarrollo es que la infraestructura o la dependencia que tiene que desarrollar con la infraestructura empieza a ser completamente parte de la programación. ¿Por qué? Porque Docker, que no lo comentó Andrés muy en detalle, tiene un concepto que se llama Dockerfile. Y ese Dockerfile de alguna manera es la manera en que uno declara cuál es la infraestructura que necesita, cuál es la configuración que necesita. Entonces, ese Dockerfile va creciendo evolutivamente como parte del código de la aplicación. ¿Está bien? Entonces, lo que nos da esta infraestructura o esta tecnología es que para el desarrollador es una manera primero de probar rápidamente las cosas en tu máquina o en la máquina que estés. Segundo, es que se puede ir evolucionando la configuración de la infraestructura de tu dependencia donde va a correr tu aplicación de manera controlada porque lo versionás con el Dockerfile. Entonces, ¿sabés qué? Lo que te está corriendo a vos en tu Docker, en tu máquina va a correr en cualquier lado. Y realmente es así. Cuando lo empiecen a usar van a dar una única palabra se le va a correr, se le va a venir a la cabeza. Yo lo he tuiteado varias veces. Es mágico este producto. Esto es mágico. O sea, después... ¿A mí no me anda? ¿A mí no me anda? Realmente es algo que a todos los invito a que prueben. Y ahora que ya andan en Windows o en Linux, en Mac, no hay manera de que... No hay excusa. Con respecto a los operadores, que de alguna manera estamos hablando de DevOps, DevOps es un poco esas herramientas, esas tecnologías, esos procesos que fomentan la colaboración entre los dos mundos, es más claro, es mucho más claro los beneficios. Tiene que ver con que esto sea muy rápido. Yo les comentaba que nosotros teníamos constantemente que crear nuevas máquinas virtuales totalmente automáticas para asumir más carga, que se yo, teníamos 10.000 transacciones por segundo, 10.001, no nos daban los 10 nodos del clúster para absorber toda esa demanda, teníamos que crear una nueva máquina virtual. Ese proceso tardaba 20 minutos, que era buenísimo ya, lo hacíamos todo automático. Decíamos al Schenging que despliegue la nueva máquina virtual creada. Con Docker lo hacemos en segundos. Y ese mismo API usamos para meterlo en el balanceador. Entonces, en menos de 5 segundos estás levantando una nueva instancia de tu aplicación sin... de manera automática en 5 segundos. Es algo que empieza a buscar este concepto de hacer nodos de procesamiento completamente estales y rápidos de aprovisionar. Ahora vamos a destacar cuáles son las tres cosas que... Esta vislade quedó mal. Las tres cosas que consideramos que son beneficiosas de Docker hacia DevOps. Para los que no saben qué es DevOps es esto. Son las tecnologías los procesos que mejoran no solo los tiempos de instalación de nuevas versiones de la aplicación sino también los tiempos que funcione y obviamente que escale rápidamente y se pueda monitorear. Se pueda responder a los cambios. Entonces, una vez el tema de rápido aprovisionamiento. Con Docker vemos que en menos... En una máquina de usar yo puede tardar menos de un segundo y en un servidor mucho menos. Y lo que fue pasando a lo largo del tiempo es que los mismos sistemas operativos que permitían correr 20 Dockers ahora se están haciendo cada vez más chicos. O sea, lo que era un Linux, un Red Hat, un CentOS, están siendo un Ubuntu cada vez más chicos y empiezan a tener solo la funcionalidad del Docker Server. Entonces, empiezan a haber Linux llamados CoreOS, Atomic, no sé si debe haber otro o debe haber más. Esos son los principales. Pero son Linux que solo están creados para correr Docker. Entonces, ya levantás Linux mucho más rápido. Empiezan a hacer como Linux achicados solo para correr Docker. En segundo sistema operativo también y ya empezás a levantar containers en Linux. Exactamente. Y esas mismas con la tecnología de Docker Swarm o Kubernetes ya se empiezan a poner en clúster y a intercambiar información. El otro punto importante es el tema del cambio controlado. Creo que es fundamental en las empresas que necesitan depositar mucha confianza en lo que es DevOps, en lo que es la automatización para llegar a las nuevas versiones, para escalar rápidamente si viene una rafa de request o achicarse para no consumir tantos recursos si estás corriendo en Amazon o en Azure porque te cobran más. Esto, Docker facilita que esos cambios sean controlados. Entonces, cada Docker File, cada versión de Docker File que va creciendo de manera ordenada permite que jamás vas a decir esto no va a funcionar. O sea, también, una nueva versión de Docker File puede ser que falle pero volvés a la anterior y están dando. Y a cualquier persona le anda, a cualquier máquina funciona. Por eso es importante el tema del cambio controlado. Y por último, obviamente, el uso eficiente de recursos. O sea, consumimos gigas y gigas y gigas y gigas menos a la hora de utilizar Docker porque cada sistema operativo en cada máquina que levantamos en un Cloud Provider que es lo que muchos estamos haciendo ahora, empezás a consumir gigas. No son caros los gigas realmente pero son más. Y no solo eso, sino a la hora de botear, a la hora del procesamiento del CPU, la memoria, la red. O sea, podemos empezar a trabajar de manera mucho más coherente a la hora de decir, bueno, en qué host, en qué coro es o en qué atomic vamos a correr cada Docker. Si tenemos un proceso como Node.js que tiene mucho IO y queremos ponerlo con un mongo, bueno, vamos a empezar a decir, bueno, vamos a tener más claro cómo hacer esa combinación de Node.js. Si es importante que los Docker es fundamental es que sigan, no sé si escucharon hablar de este concepto de 12 factor applications. Esto es básicamente algo que yo voy a decir la verdad, lo conozco hace un par de días, o sea, no lo conocí de antes, pero realmente me hirió, fue cuando dije, loco, veníamos en el buen camino, o sea, nosotros cuando empezamos a trabajar tanto en PAMI como en la aplicación que estamos haciendo con Andrés, es que veníamos trabajando con este concepto de que las máquinas tienen que ser stales, o sea, no tienen que tener estado, no tienen que guardar logs, no tienen que guardar configuración. Las máquinas, la configuración, tanto como el código, tanto como el código tienen que ser desplegados de manera automática, tiene que ser inyectado en el container o en la máquina virtual que esté trabajando. Entonces, lo que nos permite es tener aplicaciones que se puedan reproducir rápidamente, o sea, escalar rápidamente, que el código sea siempre el mismo y se pueda desplegar en cualquier lugar, en cualquier contenedor, pero que estos servicios, estos servicios completamente stales, se puedan disposear rápidamente, o sea, y pueda venir el próximo, y en cuestiones de segundos. Entonces, como yo les decía, en PAMI estábamos, cada vez que hay una nueva versión de una aplicación, borramos las máquinas virtuales, las recreamos de cero, con una herramienta que se llama Puppet, para lo que es automatización de infraestructura, y ahí le tiramos el código nuevo y ahí la metimos en el clúster del load balancer. Ahora con Docker, esto se simplifica muchísimo más. O sea, porque ya el container que el desarrollador está trabajando, está probado en Cuba, está probado en diferentes entornos, no es que se tiene, que va pasando un archivo de lugar en lugar, no, el Docker, la imagen queda en un repositorio tipo un Maven, o un, ¿qué es? Fierre por Git, ¿no? Es un registro. Eso se recrea constantemente en cada entorno. Entonces, te asegurás que siempre se recree bien y al no tener estado, el Dockerfile es como la receta, es decir, bueno, generalmente yo arranco un sistema operativo base, después voy a ir sumando lo que vas a necesitar, y ese Dockerfile después se construye y se genera la imagen, se genera el repositorio, después cada persona puede generar containers de... ... ... ... ... Gracias. 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 Gracias a la gente de Medallia, de Docker. Creo que está bueno. Hacen todos los meses un nuevo meetup. Y claramente en la DevOps vamos a hablar bastante de Docker, los que estén interesados. Y realmente es una tecnología que muchas veces impulsa desde el desarrollo hacia la infraestructura. O desde un área de arquitectura. Pero realmente hoy todos los cloud providers soportan Docker. O sea, puede soportar en Linux. No sé si tienen alguna pregunta. Un aplauso, señor. Gracias. 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 ¿Cómo es el tema de las imágenes? ¿Cuánto pesa más o menos? ¿Vos necesitas tener en un Dockerfile, digamos, la versión del sistema operativo y todo? Y después de ahí, es como si fuera un npm store que te bajas de imagen? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Generalmente en Dockerfile se llama imagen base. Si vas a hacer caso más básico, arrancás con un Debian o lo que son Ubuntu. Y después vos describís operaciones. Por ejemplo, no sé. Instalar un paquete en un APT, APT y Sol, lo que sea. Y una serie de aplicaciones. O sea, una serie de pasos. Y eso, al momento de hacer el build que genera la imagen, se van a ir ejecutando y... A ver, sin entrar en mucho detalle tampoco, pero ¿cómo queda almacenado eso? Va a quedar, por un lado, imagen base y después, para los div, o sea, va aplicando cada una de esas acciones que uno hizo. Porque vos podías hacer otra imagen después basada en la misma imagen base, ni en su Debian, pero el Debian no va a estar repetido. Va a estar esa imagen base y después lo que vos vayas a hacer. Ahora, papás, te va a pasar... En algún momento te va a explotar el disco de tu máquina porque por ahí bajás Elasticsearch, Kibana, Logstash, después te bajás el MySQL, después te bajás un WebLogic y cada uno toma un base diferente. Entonces, el disco se te va a empezar a agrandar. Entonces, tenés que ir teniéndolo en cuenta eso. Las imágenes oficiales todas están basadas en Debian. Así que en ese sentido... Es como... Hay una página donde hay recomendaciones o buenas prácticas para los Dockerfiles y una es esa. Usar... Algo impone esa de Debian. No sé por qué motivo, pero es así. Y así que todas las imágenes especiales, en ese sentido, van a salir más librerías como también en Runtime, las librerías linkeadas. Las librerías linkeadas también van a ocupar memoria. Así que de esta manera te evitas el storage y el link en Runtime. Sí. Como decía antes, podés armarte un repositorio privado a la empresa y después, o sea, cuando vas en tu Docker, es una variable de entorno que le decís, bueno, apuntame a este repositorio. Y después, bueno, cada developer será, bueno, levantar tal imagen que ya es propia de la empresa. Y eso, generalmente, está automatizado, incluso con Jenkins. Jenkins hace el build y lo guarda en el registro. ¿De qué manera se busca... 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 ¿Tengo un adicto con servicio? Sí. ¿Tengo un adicto con... ¿Tipo de aplicación que yo necesito? ¿Tengo un adicto con servicio que yo necesito? Que tenga, ¿no? ¿Una determinada versión de... ¿Vos vas a explorar la ventera con todo? Ah, no, bueno. Está bien. Mira, esto más sigue los principios, o sea, de deployment o de gran escala típicos, que depende. Por ahí cada unidad, cada componente tiene un nivel distinto de escalabilidad. Necesitas un cierto componente escalarlo más que otro. Así que en ese sentido, sí vas a tener un container específico por cada uno. Pero, bueno, está muy alineado con los microservicios. No sé si escucharon lo que es la arquitectura de microservicios. Pero por ahí tu aplicación son varios componentes levantados. Y ahí cada uno va a hacer un container distinto. Yo puedo bajar uno y actualizar ese componente. Te da esa facilidad. O escalarlo distinto, como decía recién. Algunos son más críticos, tienen más demanda. Así que voy a... Es mejor... Ahora, es fácil hacerlo separado. Así que... Y te da las facilidades estas de bajar por separado cada uno, escalarlo distinto. Responde... Ah, perfecto. ¿Tengo una más? Sí. ¿Vos habías dicho que uno puede abrir un bash adentro de una container? Uno puede abrirlo, sí. No es recomendable. Sí, se puede, sí. Sí. Y lo que pasó era que cuando uno entraba por bash, por ejemplo, no podía hacer cambios. O sea, que yo tenía la idea... No sé, yo no pongo yo un container, base, se ve bien, y hago que te dista y lo preparo. La idea no es, digamos... No es así, ¿no? Bueno, como le decía recién, por ahí en tiempo de desarrollo, cuando uno está probando, sí lo va a hacer de esa manera. Pero después, si bajás el container, se va a perder ese estado. La idea es que después, esos pasos que vos hiciste a mano, los pasas al Dockerfile y armés la imagen con todo eso. Pero... Lo realicías, sí. O sea, una cosa es darle stop o start o restart y otra es destruirlo. Cuando lo destruís, sí, perdiste. Si no tenés un volumen externo que esté asociado, perdés todo el estado. Por eso, bueno, está alineado con lo que decía Gustavo antes. O sea, aplicaciones stateless que yo puedo hacer fácilmente eso. Pero si no tengo ese caso, lo puedo hacer igual. En ese caso, se va a armar un Dockerfile con lo que yo hice a mano. No, no, espero que he podés ver. Lo tengo suerte. Sí. Sonido de testigos de la Iglesia de los Saludados de la Iglesia de los Santos.